Hola gente, hoy les traigo el Paso Robayos. El Paso Robayos es la salida de la carretera austral más al sur. Después de haber pasado por la confluencia del Wack, el Crocran, el parque Keulat, Caleta Torté, el puerto Xungay, salimos con un rumbo sur-norte y en un momento a la derecha sale la entrada al camino que nos lleva al Paso Robayos. Esta ruta nos lleva a conectar con, después de haber pasado el paso, a que nos conecta con la ruta 41. La ruta 41 va desde los antiguos hasta el lago Posadas y luego de ahí desemboca a la altura de Bajos Caracoles en la ruta 40. Es un lugar precioso, un lugar que está muy poco habitado. Son solo estancias y una reserva natural, la cual se puede acampar porque hay varios lugares donde se puede acampar. Ahí, Campinagrestes. 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 Ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para la flora y la fauna protegida entre los dos países. Se puede acampar, hay lugar donde se puede hacer caminatas, se puede hacer muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y es increíble el lugar. Hay muchos campinagrestes y paradores. Y por supuesto, en casi todos los ojos de agua que hay, o los laguitos que hay, hay cisnes de cuello negro y flamencos. Gracias. 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 Gracias.